A lo largo de los años todavía queda un largo camino por recorrer. Gracias a todas y a todos por asistir a nuestro primer evento, que esperemos que sea mucho más. Me gustaría hacer una especial mención por esas mujeres víctimas que ya hemos venido en lo poco que va de año. Ahora mismo voy a dejar con la coordinadora de la Fundación Secretaria de Ojo Gitano. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por venir. Darles las gracias a estas mujeres que han hecho un trabajazo, que llevan muchísimo tiempo esperando este momento. Y darles las gracias, como no, al Ayuntamiento. Tenemos el placer de tener aquí a la Concejal, que es imposible llegar a una igualdad real sin la implicación de la Administración. Por eso es muy importante que esté hoy con nosotros. El programa Cali es un programa que lleva simplemente seis meses en marcha y lo que lucha es por la igualdad de la mujer gitana. Parece que la mujer gitana en muchos momentos es invisible. No existe porque en muy pocos foros de mujer, en muy pocos foros de feminismo y en muy pocos foros de políticas de igualdad se llega a hablar de la mujer gitana. Por eso hoy es un día reivindicativo y es un día de celebración, en el que por primera vez aquí en Ciudad Real la mujer gitana va a alzar la voz y va a decir también existimos y también luchamos. Con poco más os dejo el turno a la Concejal que va a dar pie a iniciar este acto. Yo no pensaba hablar porque ellas tienen la voz hoy, las mujeres gitanas, cada vez más visibles. Las mujeres tienen su manifiesto, tienen su clase de zumba que la llevan preparando mucho tiempo. Gracias al secretariado gitano por trabajar en el proyecto Cali. Desde luego que el ayuntamiento trabajará con el secretariado gitano y con cualquier otra asociación que trabaje por no la discriminación de la mujer. Estamos en un 8 de marzo, que sigue siendo un 8 de marzo conmemorativo, pero también reivindicativo por todos los derechos de las mujeres. Además que este 8 de marzo, como bien ha dicho María, este año lo celebramos, lo conmemoramos alrededor de una cifra de 21 mujeres asesinadas. Por lo tanto, animar al secretariado gitano a seguir trabajando por no discriminación de la mujer gitana y hoy es el día de ellas, es el día donde ellas se van a hacer visibles. Así que muchas gracias a todas por este acto y por invitarme a este primer acto del secretariado gitano por mujeres. Gracias. Hoy 8 de marzo, el día internacional de la mujer es un buen momento para reflexionar sobre los avances logrados en la igualdad de género y pedirle a la sociedad y a los poderes públicos más cambios para garantizar la buena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Este 8 de marzo de 2017, las Naciones Unidas centran su mensaje en el papel de las mujeres en un mundo laboral y la transformación y las consecuencias que ello tiene para el empoderamiento económico de las mujeres desde la Fundación Secretariado Gitano, el programa Cali y su grupo de mujeres gitanas y nos sumamos a esta reivindicación y apostamos por el empoderamiento de las mujeres gitanas que pasa necesariamente por su incorporación en igualdad de condiciones al mercado laboral, rompiendo con el techo de cristal y la brecha salarial, etc. Dentro de la heterogeneidad y diversidad de las mujeres gitanas, creemos que son necesarias medidas de apoyo para aquellas mujeres gitanas en situación de vulnerabilidad que se enfrentan en su día a día a enormes dificultades y barreras internas y externas para acceder a un puesto de trabajo que les permita su desarrollo personal y profesional, así como independencia económica. Pero queremos también reivindicar el papel de aquellas mujeres gitanas que están plenamente incorporadas al mercado laboral, mujeres formadas, profesionales, que aportan al crecimiento y desarrollo de nuestra economía y sociedad y que apenas están promoviendo una transformación social dentro de la comunidad gitana que están trabajando para que el camino de las mujeres gitanas sean más amplios, diversos, con menos dificultades y tienen mucho que aportar a la sociedad. Pero todavía somos ciertas y además invisibilizadas ante la sociedad y los medios de comunicación que a menudo siguen ofreciendo una imagen estereotipada y uniforme de las mujeres gitanas y oculta su heterogeneidad y su riqueza. Los clichés y los tópicos sobre la mujer gitana impiden el avance social de muchas mujeres gitanas ya que alimentan prejuicios que a su vez comiencen en ocasiones o conductas discriminatorias que deben ser denunciadas y a las que nuestro Estado de Derecho debe dar una respuesta efectiva. No podemos permitir que siga pasando el tiempo y todavía el ser diferente suponga ser discriminado. Que tengamos que seguir luchando por ser las mejores. Que tengamos que seguir demostrando que podemos al igual que lo hicieron en nuestras aulas. Es el momento de que todos nuestros esfuerzos sean reconocidos. Por eso, un día como hoy reivindicamos medidas de apoyo para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas para acceder a un mercado laboral de transformación. Derecho a una educación de calidad y en igualdad. Formación y cualificación personal adaptada a sus necesidades y a su bien y partida. Y eliminación de toda forma de discriminación. Que en el caso de las niñas y mujeres gitanas se convierte en múltiple discriminación por ser mujer y ser gitanas. Las mujeres gitanas están recorriendo un camino duro, pero que tienen buenos resultados cuando logran éxito en la educación. En el acceso al mercado laboral, en definitiva. Cuando acceden a una vida digna en la que tienen voz propia, ejercen sus derechos y saben defenderla. La realidad de las mujeres gitanas es diversa. Y pasa por una especificidad ligada al código y aéreo. Que debe ser tenida en cuenta por los poderes públicos en la elaboración de los planes de igualdad. En la legislación que promueve la defensa de igualdad del género. O en los servicios que se ponen en marcha para garantizar la igualdad de las mujeres y su plena ciudadanía. Pasa, en definitiva, por el empoderamiento para avanzar en la realidad. Pasa, en definitiva, por el empoderamiento para avanzar en la realidad. Pasa, en definitiva, por el empoderamiento para avanzar en la realidad. ¡Suscríbete al canal!